¡Oh! ¡Pero qué bien! Este campamento está haciendo todo un éxito. ¡Oh, sí! Ojalá que vengan niños y se puedan divertir con esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a Campamento Conectados 2021. Campamento Conectados 2021. Campamento Conectados 2021. Y todos trabajamos unidos, unidos... ¡Hola, Natali! Hola, Victor. ¿Qué vete esa canción que estabas cantando? ¡Ay, gracias, Victor! Pero mira, los niños están escuchándonos cantar. ¡Allá están! ¡Mira! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, pero tengo una pregunta ¿Cómo vamos a hacer para irnos a Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿Pero de qué estás hablando? Que hoy estabas cantando Y si todos trabajamos En Estados Unidos Ay, este muchacho ya empieza Con sus locuras, es Y si todos trabajamos Unidos Unidos Ay, escuché mal Natalita, escuchábamos mal Ay, este Víctor, ¿sabes Víctor? Que es necesario que todos estemos unidos Para poder trabajar bien ¿Cómo así? Explícame Sí, es necesario que todos estemos unidos y conectados Para llevar el mensaje de salvación A todas las personas Pero, ¿cómo podemos Trabajar unidos? Pero es que mira que siempre Hay alguien que nos cae mal, mira que así pota que está allá Mira, ella me cae mal ¿Pero de qué estás hablando, Víctor? Si en la casa del Señor no deben Haber divisiones, todos formamos Parte de la familia del Señor Y formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo En Cristo Jesús Ay, bueno, sí tenés razón Pero, mira que a veces cuando yo quiero cantar Me dice que me baje Que cuando quiero bailar Me dice que no puedo Entonces, ¿qué hago? Ay, Víctor, vaya ¿Vos puedes cantar o bailar o eso que me dijiste? No, no puedo, fíjate Bueno, entonces Los hermanos que saben hacer eso Es porque es su forma de alabar al Señor Entonces, si tú fuerte no es cantar o danzar El Señor te ha dado otro don Que podría ser el don de servir O el don de enseñar Hay varios dones Ah, entonces significa que Dios me ha dado dos dones Fíjate Y, ajá, ¿cuáles son esos dones? El don de servir Y don pan con mi papá Ay, este muchacho ya empieza con su locura Vámonos mejor, vámonos Vámonos mejor, vámonos mejor, vámonos mejor Música Si en verdad eres algo aplaudir, si en verdad eres algo que significa de tu vida, si en verdad eres algo aplaudir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero que el campamento les haya gustado y recuerden, todos estamos conectados en Cristo. Hasta la próxima.